Yo sueño y siempre sueño y anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, de corazón te lo digo Soñé una cosa bonita, de corazón te lo digo Soñé una cosa bonita, de corazón te lo digo Y cuando me desperté, ay qué tristeza la mía Y cuando me desperté, ay qué tristeza la mía Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira Pero el fin de mi vida será soñar y soñar Pero el fin de mi vida será soñar y soñar Porque sé que entre mis brazos no te estrecharé jamás Porque sé que entre mis brazos no te estrecharé jamás Y cuando me desperté, ay qué tristeza la mía Y cuando me desperté, ay qué tristeza la mía Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira Al ver lo que había soñado, no era verdad sino mentira